hola amigos bienvenido una vez más y vean que lo que vamos a ver hoy el vp rda un rda de 24 milímetros de la gente de vapor estuve en colaboración con la gente de hill vape las mismas personas del famoso de rabia rda para mí un rda adelantó diseñado para es como ton fiero el mod de la botellita los mecánicos que tienen la botellita abajo como lo quieran llamar para los que no sepan estos términos y gratamente sorprendido con este equipo quince y vamos abajo para que vean las especificaciones de él bueno amigos y así como vamos a recibir nuestro vp rda recuerden que esto es una colaboración una realidad en colaboración de la gente de vapor estuve de indonesia así como podemos ver aquí con la gente de hill vape que es la misma gente del famoso dead rabbit rda por aquí vapor estuve el color una mención a los postes y bueno por aquí las especificaciones las redes sociales código de autenticidad de la gente de hill vape página web y diseñado por vapor estuve en indonesia vamos a ver qué hay dentro del empaque dentro nos vamos a conseguir el rda bolsita con repuesto de tornillería repuesto de torica adaptador para drip 510 pin botón feeder destornillador de pala un poquito más grande de lo habitual bueno amigos yo aquí viendo el real detalle vapor stop project grabado la base número viene seriado pues también por la gente el 510 bañado en oro regulable todo el de que es bañado en oro aquí el aislante vean qué de verdad que viene súper duro y por eso lo maltrató un poco para probarlo en botón feeder la campana con este nombre de bp ahí dorado las entradas de aire este grabado que tiene aquí es para facilitar el abrir y cerrar las entradas de aire drip 810 bastante más grueso de lo normal y el drip también tiene por aquí un grabadito de paper to project vamos a ver el deck por dentro bueno aquí en el deck que podemos ver vean que está grabado todo bañado en oro esta parte esta parte aquí es la parte aislada vean no tiene postes la piscina casi no existe tornillos planos para agarrar la resistencia solamente tiene dos tornillos como podemos ver y una sola tórica bueno amigos en la campana vean vean esta parte que tiene un desgaste esta parte es la que digamos que en en entra aquí en grana aquí con esta tórica de esta forma no lo voy a ingresar no voy a poner ahorita y bueno vean esta parte aquí bien abovedada así tipo campana que eso hace que aumente el sabor muchísimo tiene una tórica por aquí arriba y se le puede poner o una sola entrada de aire aquí están las dos abiertas ahí se ve una sola abierta en teoría pues yo no lo recomiendo usarlo en single coil pero por las entradas de aire se pudiese no lo recomiendo básicamente porque la verdad es que para mí el RDA está diseñado prácticamente en un 90% para usarlo en pin button feeder vamos a vean aquí tiene la tórica del DRIP es un DRIP 810 con este grabadito le podemos poner el que queramos vamos a poner unas resistencias a ver qué tal CBCDEC las medidas amigos 23.9 en la base 27.2 desde la base hasta el DRIP incluyéndolo vean amigos para poner la resistencia traten de ponerlas ambas a la vez y las ponen lo más inclinadas hacia arriba que puedan no aprietan del todo el tornillo el primer tornillo y el segundo pues si ya aprietan todo lo que puedan volvemos el primero y hacemos lo mismo y ya una vez aprietada verificamos de que más o menos tenga la misma altura y la llevamos a su posición que la posición donde a mí me ha funcionado mejor es inclinándolas que quede más o menos así vamos a estabilizarlas y vamos a ver cómo quedan bueno amigos y aquí las tenemos estabilizadas y vean como con esta belleza me están prendiendo quedaron así 0.15 dual coil vamos a montar algodones y a ver que tal va esto bueno amigos así más o menos se ve ya con el algodón puesto el RDA vamos a echarle liquidito vean esta delicia super recomendado este líquido si no lo han probado esta es la marca Zylos voy a echarle por aquí y vamos a probarlo tan bestial que empañó el lente vean amigos una de las cosas mejores también para este RDA es que miren uno si está dripeando desde arriba uno echa la gota en el medio y la gota se va a cualquiera de los dos lados vean echándola en el medio se mojan los dos algodones super super bestial vamos arriba a probar esta belleza bueno amigos ya que en las conclusiones vean que lo tengo aquí montado vean la belleza como se ve la verdad va a ser muy corta las conclusiones el RDA para mí uno de los de los de los de los tres mejores que he probado sobre todo para Scone y Button Figure como lo dije en la introducción sin embargo no este hecho no quiere decir que sea malo para dripeo de hecho si nosotros agarramos si somos de las personas que nos gusta que no nos gusta abrir la campana si echamos en el centro tenganlo tenganlo por seguro que vean lo estoy haciendo a propósito para que vean que no hay una gota de líquido no a pesar de que la piscina sea digamos pequeña en altura el líquido se distribuye bastante bien gracias a ese de que tenemos en el medio tipo pirámide hace que la distribución del líquido sea buena tenemos que echarlo obviamente en el centro para que el líquido vaya hacia los dos lados el rendimiento en Button Figure es destacable porque pues el líquido le llega directamente a la resistencia y luego baja a las piscinas eso hace que funcione muy muy bien o destacadamente bien en este tipo de mods el deck es bastante sencillo lo único que hay que tener un poco de cuidado de que como son solamente dos tornillos de que las dos patas entren digamos igual de bien porque si agarra una pata más que la otra obviamente nos va a calentar más esa pata que esté mejor agarrada digamos entonces hay que meter las dos patas por eso hice la acotación cuando estaba haciendo el armado de meter las dos patas simultáneamente así y después hacer el doble de las resistencias me ha funcionado bien vamos a ver si ahí se ve si se ven las resistencias vamos a ver creo que no va la luz vean que ahí se ve un poquito la resistencia dejando la resistencia a la altura de la entrada de aire básicamente es donde me ha dado mejor rendimiento la versatilidad de de tener un drip 810 que uno pueda cambiarle la verdad es que el drip no me gustó mucho no es tan agradable hubiese preferido uno de resina pero bueno obviamente no se puede despedir todo a pesar de que el precio no es de los RDA más económicos me hubiese gustado que trajera otro drip de otro tipo de materiales la campana tiende a calentarse no en exceso pero si se calienta un poco esta parte muy muy bien esta parte que nos facilita la regulación vean que es muy sencillo de regular las tóricas de arriba son muy buenas la de abajo es un poco dura pero bueno esto es digamos que muy subjetivo hay gente que le gusta las tóricas de abajo más dura ¿para qué? para poder sacar el RDA directamente tomándolo desde la campana hay gente que le gusta más suave para poder sacar la campana y dripear directamente en los algodones entonces esto no lo considero un punto negativo como tal en rendimiento el sabor el golpe muy muy bueno es sobresaliente pues por encima del promedio yo creo que solamente me queda darle una probadita para que ustedes vean el rendimiento del equipo producción de vapor es bestial el hecho de que el deck sea bañado en oro la conductividad es mecánico va muy bien de verdad se puede usar fácilmente mecánico y el sabor es bestial y el golpe también porque pues como es muy pequeño eso ayuda bastante a que esos sabores destaquen la campana que sea como de esta forma así redondeada o abovedada destaca el sabor digamos que lo único que pudiese ponerle pero es al drip que hubiese hubiesen podido meter otro o hacer uno de mejor calidad o de resina algo de esto que ya casi todos los equipos lo traen y la toalica abajo me hubiese gustado a mí que hubiese sido un poco más suavecita pero pues tampoco es algo grave digamos de resto para mí un acto súper redondo me llama mucho la atención de que no haya sido tan bien visto digamos quizás por el valor porque si vale un poquito más del promedio de lo que vale el promedio de los RDA pero la verdad es que vale la pena si tienen un si tienen un botón feeder para mí esta esta es una de las tres mejores opciones del mercado actualmente vamos a darle dos caladitas más y nos vamos me van a pensar que la campana es pequeña no le he echado líquido solamente cuando empezamos y vean todas las caladas que ha aguantado y todavía no me está avisando que viene ningún dry súper súper bien el equipo de verdad excelente trabajo creo que por eso Gil Bay se pegó de 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 y agarró esta esto en conjunto amigos espero que les haya gustado el video espero verlos en el próximo videito y nada vamos a ver una escaladita y con eso nos despedimos bye